Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la Palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a los que estamos aquí, buenos días también a los que nos ven o nos van a ver a través de nuestro canal y también buenos días a los que, a los de, también al canal de Radio Luz de las Naciones. Tenemos hoy, hoy emitimos por ahí, también por el canal de Radio Luz de las Naciones. Bueno, la verdad que estoy en alabanza y para mí ya ha sido suficiente. El poder venir a alabar a Dios, la verdad que me asombro. Me asombro de que Dios, a persona tan incompetente, tan lejos de lo que Dios es en sí, en su esencia, nos permita alabarle. A mí me asombro, yo me miro, cuando me miro a mí mismo veo en lo que me convertí, lo lejos que estaba de Dios, y que Dios hoy permita poder cantar y alabar. No porque sepa cantar, porque sabéis bien que no sé cantar. No tengo una voz de ángel ni nada. Pero es una manera de expresarle a Dios por medio de mi alma, se goza en poder decirle gracias. Gracias, Señor, gracias, porque a pesar de mí mismo, a pesar de cómo vivía lejos de Ti, Tú, pues, permite, ¿no?, que podamos venir en espíritu y en verdad con todos nuestros errores, con todas nuestras cargas, con todo lo que nosotros somos, nuestras debilidades, a la presencia de Dios. Y poder gozarnos, porque si algo, este es el día del Señor, y qué bueno que podamos venir con ese corazón, de poder venir a gozarnos en la presencia de Dios, también a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar un mensaje, Antonio luego nos va a compartir un mensaje, y qué bueno que podamos venir a eso. Había un versículo que a mí me venía a la mente antes, digo, pues yo estoy lleno de confianza, yo estoy lleno de confianza, poder estar aquí, pero no es una confianza que descansa en mí, es una confianza que descansa en el Señor. Bueno, como bien decía Daniel, en el capítulo 9, versículo 18, la mitad del versículo dice, uy, me hace falta la gafa, que se puede dar igual, disculpadme, es que me viene sin la gafa, está en un bolsillo, eh, perdón, por el inciso, si la gafa no soy nada, bueno, disculpadme. Bueno, la segunda parte de este versículo dice así, Daniel, dice, no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia. O sea, en ninguna manera puedo venir yo delante de la presencia de Dios pensando que yo tengo algo, al contrario, venimos con un corazón confiado en sus muchas misericordias. Ese es el Dios, el Dios de misericordia. No venimos confiados en nosotros mismos, en que tenemos algo en el cual el Señor se apiado de nosotros porque vio algo en nuestra vida. No, venimos confiados porque sabemos que es un Dios de misericordia, que no nos pagó como nosotros merecían. ¿Verdad? Entonces te quiero animar a que vengas con este corazón. Si no, hoy, mañana, pasado, cuando vengas a la presencia de Dios, que vengas con este corazón, con un corazón sabiendo que estamos llenos de errores, que estamos llenos de situaciones, pero venimos delante del Dios de la misericordia. ¿Verdad? Bueno, gustaría que ir a Santiago, voy a tratar de no ser muy largo. Usted le diga a Santiago. Bueno, venimos a la presencia de Dios. Yo venía, bueno, preocupado y con temor también porque vas a salir a hablar de la palabra de Dios y vengo con ese temor. Pero después, a diario también tenemos muchas circunstancias. Cada uno de nosotros tenemos muchísimas circunstancias que siempre, pues, estamos saturados por ahí, a veces agobiados, a veces, pues, vivimos circunstancias muy, muy complicadas. Pero tenemos que aprender a desechar todo eso. Cuando venimos a la presencia de Dios, tenemos que venir tal y como somos, con nuestras cargas para poder venir a Él y poder recibir. Si no hacemos eso, si no tenemos ese corazón de poder recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros, Dios no va a poder hacer nada en nosotros. Y aquí en Santiago, en el capítulo 1, versículo 21, dice así. Por lo cual, desechando, nos invita, ¿no?, desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Y ahora dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, porque esto tiene una razón. Esta palabra implantada, ¿qué es lo que puede hacer? Salvar nuestras almas. Salvar nuestras almas. Para eso vino Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, Jesucristo. Para que todo el que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Pero no podemos recibir la palabra implantada si venimos cargados, si venimos llenos. Si no aprovechamos este momento en que Dios nos permite derramar nuestro corazón, nuestras preocupaciones, nuestro agradecimiento delante de su presencia. para poder recibir esta palabra. La palabra por sí sola tiene poder para salvar. O sea, imagínate, estamos sentados escuchando una palabra que es viva, que es eficaz y que puede transformar radicalmente nuestras vidas. Tan radicalmente que nos puede hacer nacer de nuevo. Qué precioso, qué privilegio poder estar en un lugar escuchando la santa palabra de Dios y poder beneficiarnos de ella. A eso queremos animarte. En Hechos, vamos a Hechos, en el capítulo 16, hay una señora, una mujer que se llama Lidia, que yo estaba preguntándome porque ella, en Hechos 16, en Hechos 16, en el versículo, podemos leer el 14. Bueno, lo leemos desde el 13, dice, y un día de reposo salimos fuera de la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiratira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese, ¿a qué? Atenta a lo que Pablo quería decirle. Vemos que esta mujer, después sigue diciendo en el siguiente versículo, y cuando fue bautizada, o sea, era una persona temerosa de Dios, tenía cierto temor de Dios, pero no conocía al Señor Jesús. No conocía al Señor, no tenía un encuentro personal con el Señor Jesús. Era una persona religiosa, tenía temor. Yo creo que todos los que estamos aquí creemos que Dios existe. Dios ha puesto un toque de eternidad y ha escrito su ley en nuestros corazones, pero eso no es suficiente. Si nosotros no conocemos al Señor Jesús, si nosotros no conocemos a nuestro Salvador, sigue diciendo, podemos ser personas religiosas, pero el Señor quiere tener una relación con nosotras verdadera, ¿verdad? Vemos que esta mujer luego fue bautizada, pero ella se adjuntaba, oraba, cantaba, como muchos de los que estamos aquí. Cantamos, oramos, pero conocemos al Señor realmente. Realmente hemos tenido un encuentro con el Señor. Qué importante eso, ¿verdad? Que de verdad podamos tener un encuentro con el Señor. Que podamos, de verdad, aceptar este mensaje que está siendo sembrado cada día. No solamente hoy, cada día. Un mensaje que tiene poder para salvar, tras armas. Para poder nacer de nuevo, tener una vida de esperanza, ser nueva criatura. No sabemos lo que, ni imaginamos el privilegio que tenemos. De verdad, Dios nos ha sacado un mundo de tiniebla. Nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por su pura gracia. Por su pura gracia. Y Él quiere hacerlo con todas las personas. Con todas. Mira, vamos a Hechos 10 también. Hay otra persona. En Hechos 10, que también era una persona temerosa. En este caso, era un centurión. Un hombre que estaba, tenía, no él personalmente, pero pertenecía a un ejército que tenía al pueblo hebreo sometido. Estaban sometidos al pueblo hebreo. Sin embargo, este hombre, yo no sé si porque él empezó a escuchar de Jesús, de los milagros que hacía Jesús, de todo lo que se hablaba en aquel tiempo ahí, ¿verdad? El hombre dice que era temeroso de Dios. Era un hombre que era temeroso y que, bueno, vamos a leerlo en el capítulo 10 de Hechos. Dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, y era piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba siempre a Dios. ¿Qué cosa, no? Un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios. Era un romano. ¿Te das cuenta? Sin embargo, en su corazón, no sé si porque escuchó de Jesús, no sé si porque Dios ha puesto la eternidad en la vida de cada uno de los que estamos aquí, como la puso en la de. No sé si porque la ley estaba escrita. No sé si porque los cielos y la tierra daban testimonio de un Dios invisible. No lo sé. O si porque escuchó de Jesús la palabra de Dios. No lo sé. Pero era un hombre que tenía temor de quién. De Dios. Era un hombre que daba. Él tenía, algo tenía, ¿verdad? No era un hombre que era religioso y ya está. Y después tenía otra personalidad. Estas eran las condiciones de este hombre. ¿Verdad? Y vemos que, bueno, que tuvo una visión, lo vamos a dejar por ahí lo de la visión. Vamos al versículo 22 y vuelve otra vez. Cuando le hablaron a Pedro, estas personas fueron de Pedro en el 22, dice así. Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos. Era una persona que tenía unas características. Mira, si nosotros venimos, hacemos oraciones. Si nosotros venimos, cantamos alabanza y no tenemos un testimonio fuera de la iglesia. Es extraño. Tenemos que tener un testimonio fuera de la iglesia. Alguna característica de que somos hombres y mujeres, ¿qué? Transformados por el amor de Dios. O mínimo, o mínimo que queremos ser transformados por el amor de Dios. Y eso lo mostramos con nuestro testimonio. Este hombre no conocía a Jesús. No conocía a Jesús, sin embargo, él daba lo que tenía, él disponía su corazón, ¿verdad? Pero él no conocía a Jesús. Pero sí lo iba a conocer, él y toda su familia. Iba a ver ahí porque Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones cuando nosotros solamente somos cristianos de una hora o de media hora. Y el resto de nuestra vida no tenemos a Dios presente en nada. Entonces sabemos que este hombre tenía un testimonio. La gente hablaba bien de él. Tiene buen testimonio. Da lo que tiene para el pueblo. O sea, era una persona que tenía un testimonio. Nosotros debemos de tener este testimonio. Si es que realmente queremos conocer al Señor. Si es que realmente queremos ser bendecidos. Si es que realmente queremos ser trasladados del mundo de las tinieblas al reino de su Dios amado. Si es que realmente queremos que el Espíritu Santo nos conceda poder alabar y adorar al Señor con todo nuestro corazón. Poder vivir bajo el amparo de los omnipotentes, bajo el amparo y bajo el cuidado del Rey de Reyes. Qué tremendo. Personas tan imperfectas. Personas con tantos fallos. Y que podamos venir a la presencia de Dios confiados en esta manera que Dios unió de misericordia. Bueno, le damos unos versículos más y acabo para darle paso a Antonio. En el versículo 34 de este mismo capítulo. Entonces Pedro abriendo la boca dijo. En verdad comprendo que Dios no hace que. Acepción de personas. Pero esto es maravilloso. A mí esto me parece precioso. Que el Señor mire. Y no esté tachando aquí a las personas. Que no me haya tachado a mí. Que no me haya tachado a mí. Me parece a mí algo. Que lo que me atrae al Evangelio. Un Dios tan justo. Que no le importó como era yo. Que no le importó como yo vivía. Que no vio que no tenía estudio. Que tenía estudio. No le importó. Vio mi necesidad. Como es la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. No hace diferencia de ninguno. Dice. Que no hace excepción de personas. Sino que en toda nación. Que es lo que hace el Señor. Sagrada. Del que le teme. Y hace. Justicia. Ese es el Señor. Dice. Dios envió a los hijos de Israel. Anunciando el Evangelio de Paz. Por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó. Por toda Judea. Comenzando desde Galilea. Después de la producción que predicó Juan. Como Dios. Ungió. Con el Espíritu Santo. Y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste. Anduvo haciendo bien. Y sanando. A todos. Que dice. Los oprimidos de quien. Del diablo. Haciendo bien. Y sanando. A todos. Los oprimidos. Del diablo. Y si no se hace. Es que yo. Estaba oprimido. Es que yo. Estaba en las garras. Del maligno. Es que yo. Vivía en esclavitud. Es que mi vida. Estaba en un pozo. Cenagoso. Es que mi vida. No tenía esperanza. Y si algo. Pudo hacer el Señor. Y salir de ahí. Ha sido por su pura misericordia. Él tiene el poder. La autoridad. De transportar a las personas. Desde el mundo. De darle vida. Cuando estábamos muertos. Del mundo de tinieblos. Y llevarnos. Al reino de su hijo amado. Eso es lo que el Señor. Quiere hacer. Y nosotros. Somos testigos. De todas las cosas. Que Jesús hizo. En la tierra de Judea. Y en Jerusalén. A quien mataron. Golpeándolo. Colgándolo en un madero. A este. Levantó Dios. Al tercer día. E hizo que se manifestase. No a todo el pueblo. Sino a los testigos. Que Dios había ordenado. De antemano. Y ahora dice Pedro. A nosotros. ¿Qué hicieron ellos? Comieron. Y vivieron. Con él. Después de que resucitó. De los muertos. O sea. Esto a mí me parece maravilloso. Aquí estaba Pedro. Hablando de unas personas. Que no conocían a Jesús. Pedro. Una persona que había estado. ¿Cuánto tiempo estuvo con Jesús? ¿Alguien sabe? Tres años. Tres años estuvo con él. ¿Cuántas cosas no vería Pedro del maestro? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas experiencias no habría visto? Yo me imagino a Pedro. Como una explosión. Explicándole. De un Jesús. Tremendo. De algo tremendo. Que ocurrió. De algo que. Que murió. Y resucitó. Que ellos pudieron verlo. Ellos pudieron comer. Pudieron tocarlo. Yo veo a un Pedro ahí desbordado. A veces tenemos nosotros una experiencia. Con el Espíritu Santo. Y la contamos. Que se nos va a salir el arma. Contrimaz Pedro. Contándole a Cornelio. A la familia. Y a todo lo que había acontecido. A estas personas. Sería como una explosión. Hablándole del rey de la gloria. Del que murió por nosotros. Y al tercer día resucitó. Y ellos tuvieron la experiencia. De estar comiendo. Y de estar. Incluso tocándolo. ¿Verdad? Si nos mandó que predicásemos en el 42. Al pueblo. Y testificásemos que él. Es Dios. Que ha puesto por juez. De vivo y muerto. Este dan testimonio. Todos los profetas. Que todos los que en él creyera. ¿Qué pasa? Recibirán. Pecado. En su nombre. De los pecados. En su nombre. Y esto. Cuando una persona. Un hombre. Una mujer. Recibe. Verdaderamente. Perdón. De pecado. Cuando Dios nos concede. Como hizo con estas personas. A una le abrió el corazón. A otro le mandó. En sueño. Ángeles. Cuando Dios ve el corazón de las personas. Que tenemos deseos. Ganas. Y Dios nos concede. El poder ir a la cruz. Y arrepentirnos de verdad. Rendirnos a él. Y decirle. Señor. Dirige mi vida. He sido perdonado. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Gracias porque no tenía esperanza. Gracias porque tú estás sanando. Estás restaurando. Todo lo que. El maligno había hecho en mi vida. Poder tener este refugio. Poder tener este lugar. Donde descansar nuestra alma. Por la eternidad. Es. Una bendición. Que Dios está. Con ese corazón. Para poder darla. A todos y cada uno. De los que estamos aquí. Entonces mi ánimo. Es que. Cuando vengamos a la presencia de Dios. Vengamos. No. Lleno de carga. Sino confiado. ¿Verdad? Confiado en Dios. En su misericordia. No en nuestras propias justicias. Porque nuestras justicias. Dejan mucho que desear. Incluso la Biblia. Las habla. De que son nuestras justicias. Y podamos venir a la presencia de Dios. A descansar. A escuchar. No a la persona que sale aquí. A escuchar. A Dios. Por medio. De su Espíritu Santo. Dios tiene interés. En la vida. De cada uno. De los que estamos aquí. Ojalá. El Señor. Te bendiga. Que prepares el corazón. Que estés tranquilo. Que estés tranquila. Y que prepares el corazón para la palabra que va a ser sembrada. Porque esta palabra. En sí misma tiene poder. Para cambiar. Transformar. Y salvar. A las personas. Amén. 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 Nada. Buenos días. Bueno. Parece que hemos tenido algunos problemas con los micros. Espero que se haya solucionado. No sé, allí al fondo, a la mesa, ¿está solucionado? Me dicen que sí. Pues nada. Espero que hoy, en este tiempo que llevamos ya de reunión, ya llevamos, bueno, llevamos escuchando ya algo de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hemos podido también estar un rato en su presencia, descansando, poniendo también ahí nuestro corazón para que Él nos hable una vez más, porque esa es la necesidad del corazón del Hijo y de la Hija de Dios, la necesidad que tenemos de seguir escuchando su voz. Uno de los mayores problemas que podríamos tener, creo que sería dejar de escuchar la voz de Dios. Y, claro, refiriéndonos a la Iglesia, a los nacidos de Dios, cómo podríamos seguir adelante en este plan de salvación si nosotros no escucháramos al Señor. Y el Señor, una de las cosas que bien sabemos por las Escrituras es que siempre ha hablado. Le ha gustado transmitir lo que debemos de hacer para poder agradarle, lo que debemos de escuchar para seguir caminando en la fe. Es algo que siempre ha hecho y que siempre va a hacer. Incluso cuando estemos en la eternidad, vamos a seguir escuchando la voz de nuestro Dios. Y va a formar parte también de nuestra eternidad, en esa salvación tan grande, ¿no? Como decía Sergio, que él ha preparado para aquellos que se acercan con necesidad al arrepentimiento, a la sangre preciosa para lavar sus pecados, para limpiar sus manchas y para poder empezar a disfrutar de esa vida nueva o de ese nuevo corazón y servirle. Una de las cosas más importantes, creo, son como estandartes o son como banderas que ondeamos cada uno de nosotros. Ojalá sea así. Una de las cosas más importantes que nosotros ondeamos y anunciamos es que le hemos conocido. Le hemos conocido en una manera espiritual y verdadera. Y otra de las cosas que también estamos ondeando es que queremos y deseamos servirle. Es un trabajo que vamos a estar dedicado toda nuestra vida desde el momento que nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo. Nos vamos a dedicar a conocerle y nos vamos a dedicar a servirle. Y se va a encargar el Señor a través de su palabra y de su Espíritu Santo que nosotros estemos en la instrucción correcta para llevar adelante estos dos pilares que son importantes y en los cuales tú y yo estamos dedicados. Bueno, yo en esta mañana me gustaría compartir con vosotros, pues es una expresión es un título para guiarme. Espero que esto corresponda a lo que el Señor tenga para nosotros en esta mañana. Y el título que yo he puesto es la ruta trazada. Una ruta que está trazada. Y hoy eso, bueno, usando una ilustración bastante sencilla. Hoy tiene mucho que ver con los navegadores. Cualquier aplicación que llevamos en el móvil y que ponemos un destino y que esa misma ruta que nos va a trazar el navegador nos va a llevar al sitio exacto. Ya está trazada la ruta. Puede haber dos caminos, tres, si quieres llegar antes, si quieres llegar después, si hay peajes, si no hay peajes. Bueno, pues todo esto que podemos estar observando. Pero hay ya una ruta, hay una calzada, hay una carretera por la cual nosotros vamos a tomarla con el coche, en este caso, si fueras en un auto o a pie y te llevará al sitio correcto. Sería casi un absurdo, pues usar un navegador para después perderte y andar por donde uno quisiera, ¿no? Sería un poco absurdo, ¿no? Entonces yo creo también que llevándolo un poco al plano espiritual, yo creo que ahí el Señor ha trazado una ruta y lo vamos a llevar a lo personal. Yo creo que tú y yo estamos incluidos en Cristo Jesús en esta ruta que está trazada. Aunque muchas veces, claro, nos vemos queriendo entender el futuro desde nuestra naturaleza y es imposible. Pero si nosotros podemos entender el futuro desde la misma palabra de Dios y desde la misma persona de Cristo, pues ahí vamos a vernos alentados o nos vamos a ver seguro, guardados, protegidos y sabiendo que llegaremos al destino. Entonces, Abraham, hemos estado hablando últimamente de Abraham y creo que hablaremos hoy también acerca de Abraham. Pero es muy curioso, si cogemos el ejemplo de Abraham, hoy nosotros podemos ver su ruta trazada. Tú te vas al final de muchas de las Biblias que nosotros usamos y ahí tienes las rutas, una ruta, por ejemplo, de Abraham. Y como hemos estado hablando en este tiempo atrás, ahí te marca desde Ur de los Caldeos, va por Arán, Samaria, bueno, y ahí ves su vida desarrollada. Podemos coger un mapa y poder decir por aquí andó Abraham. Pero es muy curioso, porque Abraham no anduvo por allí porque él quiso andar por allí, ni él trazó su ruta, ni él tomó sus decisiones. Aunque era un hombre sujeto a debilidades y a errores también, pero el Señor le fue guiando. Seguramente que si tú lo estudias a través de la Escritura, tanto la vida de Abraham como las de otros muchos, te vas a dar cuenta que seguro que se podían coger atajos, que se podía llegar antes a los sitios. Pero Dios traza una ruta. Y ahí estamos. Ojalá podamos estar implicados en la persona de Cristo Jesús, tú y yo también. Nosotros estuvimos viendo así por encima pasos que Abraham sale de Ur de los Caldeos. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, él sale porque Dios le habla. Y él sale en una condición donde su vida estaba totalmente sumergida en la idolatría, estaba totalmente sumergida en una vida secular. Pero Dios le habla. Y Dios le promete. Te voy a bendecir, Abraham. Y te prometo que vas a tener un hijo. Va a haber descendencia sobre la esterilidad de tu esposa. Y vas a formar parte de la tierra. La tierra que fluye leche y miel. Esa es la tierra de Canaán, como bien sabemos. Y va a formar parte de tu historia. Va a formar parte de tu pueblo. Te voy a bendecir. Me voy a oponer. Te voy a proteger a los que te maldigan. Y yo voy a ser tu Dios. Y va a haber descendencia. Y si miras las estrellas de los cielos, el Señor le dijo, tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Si observas la arena del mar, tu descendencia será como la arena del mar. En esta condición salió Abraham de Ur de los Caldeos. El siguiente paso fue Arán. Ahí fue donde él enterró a su padre, como bien sabemos. Estoy haciendo un repaso sobre lo que llevamos hablado. Y ahí de Arán continúa su viaje y ya empieza a formar parte y a tocar la tierra que Dios le había prometido. Aunque él vio que estaba llena de extranjeros, se sentía peregrino, se sentía lejos. Eran personas seculares también, lo que eran los cananeos. Y dijo, bueno, tendría también su manera de ver aquella situación, tendría sus luchas en su interior. Pero él estaba siendo guiado por como Dios le estaba hablando, por lo que Dios le había mostrado y hacia donde Dios le dirigía. De ahí entra en Samaria, como bien sabemos, Siquén, llamada antiguamente y ahí construye, recordáis, su primer altar. Donde tenía una representación y dijo, por la gracia, me ha sacado de esa vana manera de vivir, me ha sacado de Ur de los Caldeos. Y hoy estoy aquí en Samaria, donde puedo agradecerte, donde puedo derramar mi corazón, donde ya he visto una trayectoria, un proceso de mi vida, donde tú me has hablado y donde estoy sintiendo tu voz y estoy sintiendo tu dirección. Ese es el primer altar del cual estuvimos hablando. De Siquén, Samaria, él va camino hasta Betel y en Betel construye su segundo altar. Y en ese altar también nos damos cuenta que él sigue agradeciendo al Señor. Sigue agradeciendo al Señor porque él es como que establece en su corazón, eso fue la enseñanza que también estuvimos viendo, establece en su corazón un culto verdadero al Señor. Señor, te voy a dar gloria, te voy a dar honra con mi vida, voy a escuchar tu voz, voy a ir tras lo que tú me digas y hacia donde tú me dirijas. Esa es la ruta trazada que yo estoy queriendo expresar en esta mañana, una ruta trazada por el Señor. Y de Betel, ahí fue donde nos quedamos, en Betel, él toma una decisión. La decisión que toma era descender a Egipto. Ahí vamos a entrar en esta mañana. Pero antes de llegar ahí a Génesis capítulo 12, vamos a usar un versículo que me está haciendo, me está trayendo mucho ánimo en este tiempo. Efesios capítulo 2, verso 10. Vamos a leerlo. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así debemos sentirnos identificados. Hay momentos y situaciones donde no nos sentimos en esta manera porque perdemos la sensibilidad espiritual. Normalmente cuando nosotros no nos sentimos en esta manera, notamos que nuestro corazón se está endureciendo. Y siempre que el corazón se endurece, así lo reconocemos, tiene que ver con el pecado. Mi corazón tiende a endurecerse cuando yo empiezo a seguir tras aquellas cosas que para Dios son abominables. Pero el cristiano debería sentirse en esta manera. Hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este le usamos también. No hace mucho. Y Dios nos va a dar la oportunidad de poder obrar bien, obrar bien, hacer bien a la familia de la fe, a las personas que no tienen a Cristo llevándole el mensaje de salvación. Es lo que mejor le podemos ofrecer. Pero hacer mucho bien también a los hermanos de la fe. Dice, sigue diciendo y está hablando acerca de estas buenas obras, de este caminar, de esta ruta trazada. Dice, las cuales Dios, que dice, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí, esto es importante observarlo. Dios ha preparado de antemano. Nosotros, por eso, a mí esto me ayuda a guardarme de mí mismo. Yo leo este versículo y digo, me ayuda a guardarme de mí mismo porque es muy fácil hacer lo que yo bien quiera o lo que crea que debo de hacer o hacia donde yo me quiero dirigir. Es muy fácil. Nuestra naturaleza en ese sentido no hay que impulsarla. Simplemente dejarnos llevar por nuestra propia naturaleza, por nuestro propio razonamiento, por nuestro propio gusto, por nuestro propio deseo y simplemente haremos lo que bien queramos. Es muy sencillo. No hay que ir a ninguna clase ni hacer ningún curso para hacer y llevar a cabo esto que está impregnado en nosotros. Pero me anima mucho porque aquí se está hablando de esta ruta que Dios ha trazado y me anima a mí personalmente a cuidarme de mí mismo. Digo, Señor, yo no quiero. Ayúdame, muéstrame, muéstrame, si empiezo a tomar decisiones, a caminar hacia sitios, lugares donde tú no estés, donde tú no vayas a poner tu mano, no quiero ir. Y esto forma parte también de nuestra oración, tiene que formar parte de nuestra oración. ¿Para qué? Para poder andar en lo que Dios de antemano ha preparado. Y aún así y todo, sufriremos también consecuencias. Tendremos que aprender de los errores. Abraham aprendió también de sus errores. Eso es lo que nos vamos a dedicar en este rato. Pero Dios tenía planes, propósitos. Había una ruta trazada que Abraham, cuando escuchó a Dios en Ur de los Caldeos, dijo, Señor, no hay cosa mejor que me haya pasado en toda mi vida. Y él tenía 75 años. Muchos de nosotros aquí no hemos llegado a esa edad. Otros han pasado esa edad, que están aquí presentes. Pero ya con 75 años, tantas cosas probó, tantas cosas llevó a cabo. Pero cuando escuchó la voz de Dios y al Señor guiándole guiándole en sus planes y en sus propósitos, dijo, esto es. Esto es lo que yo necesitaba. Este es el descanso de mi alma. Esto es lo que yo anhelaba de todo mi corazón, sin saber que estaba en Dios, el Dios vivo, el Dios de Israel. Nosotros hoy diríamos, sin saber que estaba en la persona de Cristo, en el Hijo de Dios. Ahí está todo encerrado para nosotros, guardado para nosotros, revelado para nosotros, para que nosotros podamos andar y caminar en Cristo Jesús y en esa vida nueva, en todo aquello que Él ya tiene trazado para que tú y yo andemos en esas obras. Y en esta manera nosotros podamos también vivir libres de nosotros mismos. Esto es un consejo bíblico. Pablo en algunas ocasiones habló mirando su vida y su interior. Es bueno cuidarse de nosotros mismos. Es muy bueno cuidarse de nosotros mismos. Y yo creo que sí, un hombre y una mujer le ha sido revelado esta expresión, este mensaje que Pablo también habló en ciertos momentos, cuidarnos de nosotros mismos. Es una tarea que tú vas a llevar adelante. Es un ejercicio que tú vas a llevar adelante. Señor, quiero cuidarme de mí mismo. Y para eso tenemos la palabra profética más segura, que está en la misma palabra de Dios, a la cual tú y yo hacemos muy bien en estar atentos. Porque en muchos momentos de nuestro caminar, dice que es como una antorcha, en el día oscuro, en el día de dificultad, nos alumbra, nos guía. En la adversidad sigue estando como un estandarta. Ese es Cristo Jesús, el Rey de la gloria. Su palabra, el verbo, sigue alumbrando, aún en el día de la adversidad. En el día malo, su palabra estará presente para poder seguir conduciéndonos, guiándonos y llevándonos a cumplir todo lo que Él tenía de antemano preparado, todas esas buenas obras para que tú y yo andáramos en ellas. Mes de ánimo este versículo en medio de los tiempos que se viven hoy. Muy, 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 muy de ánimo. Digo, ¡qué bueno es, Señor! Vamos a Génesis capítulo 12. Y ahí vamos a retomar donde dejamos. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Y nos vamos a quedar en el versículo 10. Leemos el versículo 8 y 9 para orientarnos en el momento donde estaba Abraham. Dice que luego pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y Hai al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Allí fue donde edifica su segundo altar, entre la ciudad de Betel y la ciudad de Hai. Dice, invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Nehue. Versículo 10, ahí es donde estamos. Dice, hubo entonces. Esto ahí es para considerar. Hubo entonces. Hambre en la tierra, podríamos añadir nosotros, en la tierra de Canaán, porque en Egipto no había hambre. Pero en la tierra de Canaán, donde él estaba. Y es curioso porque es bueno verlo de esta manera. Él está en la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Es donde Dios lo ha llevado. Pero ahí empezamos a ver los primeros obstáculos o las primeras adversidades que él tiene que enfrentar. Los obstáculos y las adversidades van a aparecer. El otro día acabamos así, de esta manera. El domingo. Aparecen. Y muchas veces aparecen de una manera que podemos afrontarlos. Otras veces aparecen de una manera donde nos vemos tan insignificantes. En este caso, apareció el primer obstáculo o la primera adversidad. Terrible. Un hambre en toda la tierra de Canaán. ¿Qué estaría ocurriendo allí? Me llamó la atención esto. Creo que podría ser por la falta de agua. Y ese hambre azotó. Casi si hoy tuviéramos un hambre a nivel mundial, esto sería una de las condiciones. La falta de agua o las temperaturas, el calor que sube. Cuando se juntan estos dos ingredientes, la tierra sufre mucho. Es difícil poder recoger aquello que se sembró. Poder recoger el fruto de aquello que se sembró. Es muy curioso porque hay hoy investigaciones, son seculares, pero me llamó la atención, hablando un poco del hambre. Y la investigación está secular y tiene que ver con el sector agrario. Están también preveyendo cosas. Son seculares los que están hablando. Y están diciendo que puede ser que escasee el agua, puede ser que esté subiendo la temperatura. Entonces prevén para un futuro una situación complicada, relacionada con el hambre. La verdad es que cuando tú lees la Biblia, este no es el primer hambre que sufre la tierra o que sufre una nación. En este caso el hambre era sobre Canaán. Y hoy es posible también que en algún continente, en algún país, se esté dando este caso. Se esté sufriendo un hambre por la escasez de agua y porque las temperaturas son muy elevadas. Eso vino. Eso puede venir. Pero nosotros estamos hablando de la confianza en el Señor. Estamos hablando de donde hemos depositado nuestra confianza, aún en medio de toda la adversidad que pueda venir. Eres tú delante de Dios, soy yo delante de Dios. Donde tu corazón está confiado, está descansando, aún en todo lo que nuestros ojos y oídos pueden estar viendo y escuchando. Hoy más que nunca tenemos una información secular, dura, fuerte, puede ser real. A lo mejor esto que estamos hablando, de la previsión, si la cosa sigue así, habrá un tipo de hambre. Pero nuestro corazón no está ahí anclado. El corazón de la persona que no tiene a Dios puede desesperarse. Viene en los telediarios, en la prensa, noticias duras sobre crisis, sobre hambres. Y eso, el corazón que no tiene a Dios se desespera. Claro, también nos ataña a nosotros. Pero en lo profundo de tu corazón, si tú has nacido de Dios, tú dices, yo confío en el Señor. Incluso hay muchas cosas que están registradas en la Escritura que van a acontecer. Otras cosas que han acontecido y que la vida tiene este ciclo y que acontecerán otra vez. Un mismo suceso también ocurre, dice el libro de Eclesiastes, para justos también y para injustos. La lluvia del cielo cae para justos y para injustos. También sufriremos las consecuencias. No estamos diciendo que sea algo que nos guste como cristianos. Sufriremos las consecuencias. Pero nuestro corazón, su confianza está en el Señor. Abraham, sabemos que él entendía y sabía que, hablando en hebreo 11.10, yo lo leo si queréis, si se puede poner en pantalla. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. Este era el corazón de Abraham. Y este era el primer obstáculo, la primera adversidad. Hambre en la tierra de Canaán. Algo que a él también le iba a hacer tomar decisiones y la decisión que tomó no fue la más acorde con el Señor. Pero, en su corazón estaba esto presente ya. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios, quiero hacer ver, como tú sabes, de que su corazón descansaba en las cosas eternas. Descansaba en la misma palabra de Dios. Descansaba en las promesas de Dios. Su corazón descansaba en la voz de Dios. Entonces, él estaba en esa ruta trazada por el Señor y tenía un destino. Este era su destino. Desde el momento que Abraham sale de Ur de los Caldeos, esto alberga su corazón, viene a su corazón. Dios le ha revelado. Que hay un dulce hogar de la gloria. Que hay una ciudad eterna por los siglos de los siglos. Y que el arquitecto y el constructor es el Señor. Para nosotros, hoy, ¿qué diríamos? Lo que dijo Cristo Jesús. Me voy a preparar morada, lugar para vosotros. Hay suficiente lugar para todos. Muchas moradas hay. Es muy curioso cuando se habla de salvación y cuando se habla de redimidos y salvados por el Señor. Miles y miles de redimidos ya nos presenta el libro de Apocalipsis. Hay lugar para todos. Allí no hay escasez de nada cuando estamos hablando de la eternidad. Y así en Cristo Jesús también estuvo presentando su mensaje. Me voy a preparar lugar para vosotros. Pero regresaré. Regreso a por mi iglesia. Vuelvo a por mi iglesia. Y todos sabemos que cuando el Hijo del Hombre regrese, es la gran pregunta que también él hizo. En otro contexto, en otro tiempo de su vida. ¿Hallaré fe en la tierra? Bueno, estamos hablando de Abraham. Abraham en medio de lo que bien podemos conocer por las escrituras, de sus errores, como vamos a entrar ahora, pero esto lo albergaba a su corazón. Ciudad cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Es el Señor. Hacia allí se dirigía. Y ahora es cuando tenemos este versículo 10, que nos está diciendo que hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Dice, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Bueno, parece ser que en Egipto había víveres. Esto es, esto es muy curioso, ¿no? Me llamó la atención yo pensando en toda la noticia que en ese momento habría en Canaán. Digo es muy curioso porque de alguna manera nosotros podemos también ser afectados. Cuando Abraham primeramente vio que aquella tierra donde él estaba y que Dios le había llevado, no había víveres, no había comida. Y empezó a escuchar en un alrededor, en la tierra de Canaán había muchos habitantes. Y él empezó a escuchar todos los temores que se levantaran en aquel tiempo. No hay hambre que va a ser de nuestra vida. Claro, nosotros eso si lo lleváramos a nuestro tiempo, imagínate cómo estarían los telediarios, cómo estaría la prensa. Pues todo eso él lo estaba escuchando porque él estaba en ese momento en Betel. Y estaría escuchando a todos los pueblos, a todos los habitantes cananeos. Esta verdad, qué ruina, qué vamos a hacer. Y también empezarían los rumores, en Egipto hay víveres, hay comida, allí hay siembra, hay frutos, hay cosechas, allí se puede vivir. Y todo eso también vendría a su oído. Y él de ahí también toma la decisión porque ve que es una realidad. Pero no lo escucharía en medio de los cananeos. Hoy estamos en esta situación también. ¿Cuántas cosas no escuchamos que son seculares? Unas pueden ser más ciertas, otras pueden ser menos ciertas. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Esa sería la gran cuestión. ¿Dónde está tu corazón? ¿En el rumor de todas las noticias seculares o tu corazón descansa en que Dios te hable, te empuje, te inspire? Te haga descansar en sus promesas. Bueno, eran los primeros obstáculos, como estamos diciendo, las primeras adversidades. Un hombre que comenzaba a andar con el Señor. Ahí empezaban, eran sus primeros pasos de Abraham. Y vemos que se deja llevar por todo eso y toma una decisión. Dice, bueno, si quiero salvar mi vida, voy a descender a Egipto. La Biblia usa esa palabra, descender, tiene que ver con rebajar. Es rebajarse. Pero no simplemente a descender por un tiempo, sino que también usa también otro verbo, a morar. Descender y morar, a vivir. Un poco él estaría también lleno de todo lo que estaba viendo, escuchando a su alrededor y tomó su decisión. Y así llegó él a Egipto. ¿Qué lecciones aprendemos por el paso de Egipto? No podía quedarse en Egipto, Abraham. Había una ruta trazada. El Señor usó Egipto en ese tiempo que le estuvo para instruirle y para enseñarle. Para que su corazón realmente confiara en él. Y tuvo que ver también decepción en su corazón. Tuvo que ver y reconocer también sus errores. El porqué dejó de confiar en el Señor en ese momento. Era mucho mayor las voces seculares y las noticias seculares y los miedos seculares. Eso era mucho mayor que la confianza en el Señor. Puede ocurrirnos. Podemos estar atravesando ese momento. Como atravesó Abraham. Y él tuvo que aprender una gran lección. Tenía que poner toda su confianza en el Señor. Buscar a Dios. Tener un oído sensible. Y ser dirigido por la voz del Señor. Hoy nosotros. Tener un oído sensible. Al Espíritu Santo. Y ser dirigido por él. A través de su palabra. Ese es nuestro ejercicio. Es lo que tú y yo necesitamos. En medio de estos tiempos. Que aunque parecen distantes. Pero están también. Impregnados hoy. De que el mundo secular. Está queriendo robar, matar, hurtar. Traer tantos pensamientos a nuestro corazón. Para que nosotros también los imitemos a ellos. Y vayamos bajo la misma condenación que tienen ellos. Cuando Abraham. Poco antes. Ahí en Betel. Como dije. Estableció un altar. Y declaró al Señor. Y dijo. Señor yo creo. En tus promesas. Y yo te voy a servir. Él estableció ahí lo que es el culto verdadero. En la tierra de Cana. Pero ahora vive esta situación. Vive esta adversidad. Y él entra. En Egipto. Una de las cosas que me llamó la atención. Versículo 11. Dice. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto. Dijo a Sarai. Esto me llamó la atención. Y nos ha llamado a todos la atención. Cuando nosotros. Leemos esto detenidamente. Porque esto es un tipo de media verdad. Y las medias verdades. Muchas veces. Nosotros. Tomamos las medias verdades. No es mentira. Pero no es toda la verdad. Son atajos de la naturaleza humana. Y ahí tenemos que también ser instruidos por el Señor. En situaciones de aprieto. Por supuesto. En situaciones de adversidad. Si no. No vamos a usar. Cuando no haga falta. Pero en situaciones de adversidad. Que ya no controlamos mucho. Como le pasó a Abraham. Pues él ya de alguna manera. Estaba preparando. Su mente. Su corazón. Y preparando también a su esposa. Para poder. Salir. De Egipto. O vivir en Egipto. De una manera airosa. Porque él conocía también. Leyes orientales. Que regían en aquel tiempo. Lo veremos a continuación. Entonces lo que dice el verso 11. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto. Dijo a Sara y su mujer. He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios. Bien conocía. Algunas leyes de los egipcios. Y una de las leyes entre muchas. Digo una que tiene que ver con este caso. Era que el faraón. A una mujer soltera la podía tomar. Por mujer. Sería una más de sus mujeres. Tenían ese derecho. Y lo podían ejercer. Tanto faraón como los jefes orientales. Era un derecho. Eres soltera. No le perteneces a nadie. Eres guapa. Desde ahora en adelante. Serás mi mujer. Serás la 40. La 50. O la 80. Dependiendo. Entonces Abraham cuando entra en Egipto. Esto le sonaba algo. Lo mismo en Ur de los Caldeos. También se podía estar practicando. Estamos hablando de naciones seculares. Impías. Que no conocían las leyes del Señor. Y puede ser que se practicara en Ur de los Caldeos. Lo que sí sabemos es que cuando él va a entrar allí. Bien conocía lo que podía pasar. Y de ahí prepara a su mujer en una medio verdad. Bueno, si las cosas nos van mal hay que actuar de esta manera. Estaba descendiendo a Egipto. Parece que la adversidad era bastante grande. Le estaba ganando la partida. Bueno, también él temía a Faraón. A los jefes orientales. Había un temor que él está expresando también. Está queriendo proteger a su mujer. Porque habría algún miedo. En este caso a Faraón. Estamos hablando de personas físicas. Faraón, jefes orientales. Algún miedo también. Subió a su corazón. De hecho estamos descendiendo. Es lo que dice la Biblia. Su vida estaba descendiendo a Egipto. Y empieza a notar también estas cosas. Que hasta ese momento. Él estaba por encima de ellas. Aunque atravesaría su momento de dificultad. Porque se sentía también forastero. En Canaán, como sabemos. Pero ahí está descendiendo. Y nos damos cuenta que empieza a temer a hombres. A hombres que tenían poder para llevar adelante. Lo que ellos bien quisieran. No sé si puede ser nuestro caso o no puede ser. Pero hay veces que sí tememos a los hombres. Hay miedo. Y no hablo de los hombres de Dios. Porque no está hablando de los hombres de Dios. Estamos hablando de los hombres y de las leyes también. Que se establecen. O que establecen los hombres. Y que están totalmente en contra de la voluntad de Dios. Estamos hablando de esos temores. Que suben al corazón. Y que tenemos que enfrentarlos por la fe. Y que tenemos que darle al Señor el control. Y creer que Él pelea también nuestras batallas. No lo sé. Si eso puede estar en esta mañana en tu corazón. O estás libre realmente. Y tu alma, tu corazón, tu pensamiento descansa en el Dios Todopoderoso. Acostumbras diariamente a descansar en esta manera en el Señor. Pero no temes lo que te puede hacer el hombre. Ni lo que te puede hacer la ley del hombre. Que está en contra de la voluntad de Dios. Pero eso empezó a sentirlo Abraham. Y traza esta estrategia. Preparó lo que es esta media verdad. Me gustaría que me acompañaréis a un versículo. Ahora volvemos ahí a Lucas capítulo 12. Verso 4. Son palabras de Jesús. Dice. En versículo 4 dice. Más os digo. Amigos míos. Hijos míos. Hermanos míos. No temáis. A los que matan el cuerpo. Y podemos identificar lo que estamos hablando. Nosotros cuando pensamos en las leyes. Y leyes que van a ir oponiéndose más a lo establecido por el Señor. Y que tú y yo nos encontremos también en un momento donde tengamos que obedecer al Señor. Obedecer a los hombres. No estamos muy lejos. Ya hoy hay leyes que los cristianos, que los nacidos de Dios, ya están ahí enfrente de nosotros. Y es como un poderoso gigante también. Y nos vemos que no tenemos que no tenemos el con qué. Pero también sabemos en lo profundo de nuestro corazón que son leyes que han levantado los hombres. Que están en contra de los hombres que están en contra de lo establecido por el Señor. ¿A quién obedeceremos? ¿Al Señor o a los hombres? Seguro que puede ser que también nos encontremos en el corazón, en algún asunto personal también. En algún conflicto personal que tenga que ver con esto. Que estés atravesando. Que estés subiendo el miedo a tu corazón. ¿Cómo voy a obedecer a Dios? Parece que el obedecer a Dios va a tener terribles consecuencias. Si te das cuenta, hoy el diablo quiere entrar en el núcleo familiar, en la vida de los piadosos, de los que hacen la voluntad de Dios. Y quiere robar, quiere hurtar, quiere matar. Quiere robar toda esa preciosa semilla que portan los hombres y las mujeres de Dios. Quiere cortar que tu descendencia, tus hijos, no alberguen la preciosa semilla implantada en el corazón por la predicación del Evangelio. Para que eso tenga un fruto, pueda crecer, pueda nacer, ellos puedan servir a Dios. Y seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo para que otros muchos se salven. Y eso lo vemos hoy ya presente. Entonces Jesús aquí está diciendo, Jesús lo podía decir porque el Imperio Romano también en su tiempo hacía este tipo de trabajo. Y por el Imperio Romano murieron muchos mártires. Mártires por hacer la voluntad de Dios. Estuvieron dispuestos a morir por el Evangelio. Que a moldarse a este mundo. Que a renunciar la fe. Que a hacer nula la sangre preciosa derramada. Que ha lavado y ha limpiado nuestros pecados. Y murieron mártires. Entonces Jesús, ahí estaba también anunciando estas palabras. A sus discípulos. A los que iban a tomar el testigo, el relevo. A los que iban a seguir anunciando el Evangelio. Por encima del Imperio Romano. Y por encima del mismo pueblo judío. Y está diciendo en el versículo 4. Dice, más os digo amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. A este espíritu. Esto es un espíritu también. De anticristo. Que se opone. Con todo lo que lleva el nombre del Señor. Que se opone contra todas las leyes. Todos los mandamientos. Todo lo que Dios quiere levantar. Se opone. Es un espíritu. Es una actitud también. En la que el hombre doblega. Por ese espíritu. Y doblega. Y se amolda ella. Y podemos llegar a caer en este error. A rebajar tanto nuestra vida. Y doblegar tanto nuestra vida. En esta actitud. Que nos estamos oponiendo al Señor. En sus leyes. Y en sus mandamientos. Entonces. Jesucristo estaba diciendo. Pero ellos pueden matar el cuerpo. Puede haber algo. Hablando de mártires en aquel tiempo. Pueden quitar la vida en esta manera. Física. Pero después dice. Nada. Más. Pueden. Hacer. Pero enseñaré. Dice. ¿A quién debéis temer? Versículo 5. Es como Jesús. Está haciendo un énfasis. Presta atención. ¿A quién realmente debes de temer? Dice. Temed aquel. Que después de haber quitado la vida. Está hablando del Señor. Dice. Que tiene poder de echar en el infierno. Si os digo. A ese temed. Se es temeroso de Dios. Como fue Abraham. Como fue los. Como fueron los discípulos. Como muchos de los que estamos aquí presentes. Hombres y mujeres. Deseamos y queremos. Y vivimos por ser temerosos de Dios. Aunque tenemos tanta debilidad en muchos momentos. Donde viene la prueba. Mucha debilidad. Cuando vienen los obstáculos. Pero tememos al Señor. A ese temer. Dice. No se venden cinco pajarillos. Por dos cuartos. Con todos. Ni uno de ellos. Está olvidado delante de Dios. Pues aún. Dice. Los cabellos. Esto es de ánimo. Este versículo 7. El Señor. Nos conoce de tal manera. Y así quiso hacernoslo entender. Dice. Os conozco tanto. Es imposible. Nadie puede hacer eso. ¿Quién puede contar los cabellos de tu cabeza? A no ser. Que no tengas ningún pelo. Pero volviendo a la seriedad. ¿Quién puede contar los cabellos de tu cabeza? No sé si has escuchado alguna vez. Alguien que se dedique a eso. Dice. Yo sé cuántos pelos tiene ese hombre en la cabeza. Es casi un absurdo. Pensar en eso. Y dedicarse a eso. No lo conseguirán nunca. Es. Un entender de la misma palabra de Dios. Donde Dios nos dice. Os conozco tanto. Os amo tanto. Os celo tanto. No temáis. Termina el versículo diciendo. Pues más valéis vosotros. Que muchos pajarillos. Sabiendo que. También son cuidados por el Señor. Cualquier pajarillo de la creación. Abraham descendió a Egipto. Como estamos diciendo. Usó la astucia de la media verdad. Tuvo temor a las leyes de los orientales. Tuvo temor al faraón. Tenía que aprender. A confiar de todo su corazón. Aún en los momentos. De dificultad. Génesis capítulo 20. Versículo 11. Aunque hemos adelantado. Es un tiempo más adelante. Dice. Abraham respondió. Porque dije para mí. Simplemente quiero que observes lo que a mí me ha llamado la atención. Y Abraham respondió porque dije para mí. Nosotros, para nosotros mismos también decimos muchas cosas, ¿sí? Y más cuando estamos hablando de una situación comprometedora como la que él estaba viviendo en este momento. Es una situación similar también que iba a acontecer en el futuro. Pero era una situación similar. Entonces, digo, estoy leyendo y esta expresión, digo, pues esta expresión yo también estoy muchas veces. Sobre todo si hay dificultad. Dije para mí. Rápidamente nosotros estamos ahí ya. Presente. Normalmente tenemos que estar ausentes. En el sentido de morir a nosotros mismos. Pero hay ciertos momentos que como que nuestra naturaleza nos gana la partida y estamos muy presentes. Y muy presentes estamos nosotros, pero el Señor está en un segundo lugar. También tenemos que reconocer, si yo estoy muy presente en mi vida, el Señor está en un segundo lugar. No se me ha olvidado el Señor, pero está en un segundo lugar. Y estoy yo presente. Entonces me llamó la atención esta expresión. Y Abraham respondió porque dije para mí. Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Y es posible que no hubiera temor de Dios en ese lugar. Porque creo que eran filisteos. Y que aquí había un rey, el rey de los filisteos, que se llamaba Abimelec, cuando tú lees el contexto. Y por lo que los ojos de Abraham estaba viendo a su alrededor, por supuesto no había temor de Dios en aquellas personas. Dice, y me matarán. ¿Ves? Sigue. Pensando. Apareciendo en primer lugar. Él ya está casi condenando su vida a la muerte. Porque está en un momento y en una situación complicada. Y la verdad es que cuando nosotros no tenemos donde agarrarnos y atravesamos por un tiempo de dificultad, si no estamos descansando en el Señor, estas cosas surgen, brotan de tu corazón, están en tu naturaleza. Aunque tú no quisieras, Señor, lo quisieras enfrentar de otra manera. Ahora, cuando estamos confiados en el Señor, porque esa es la instrucción, eso es lo que Abraham tenía que aprender. Pero él empieza a aparecer en primera persona y el Señor en segundo lugar, por estas expresiones. Dice, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana. ¿No? Es lo que hablábamos antes. Era su mujer, era su hermana. Ahí estamos con esas medias verdades. Hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante, Él sigue pensando, está presente. Ahí no vemos que el Señor esté apareciendo en ninguno de sus pensamientos. Él, hablando consigo mismo, meditando en sí mismo. Vemos que no hay mucho aliciente. No sé si te has dado cuenta. Creo que esto es sencillo. Por más que el hombre, desde su naturaleza, quiera pensar en sí mismo y ser muy positivo en momentos y en circunstancias adversas, nunca lo consigue. Porque en nuestra naturaleza no hay esperanza. No se abren las puertas en nuestra naturaleza y se nos muestra un camino mejor. Y el Señor, hablando de nuestra propia naturaleza, sabéis que dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Más que todas las cosas, ahí estamos tú y yo, presente. Ahí estaba Abraham presente. Si dejamos a Dios en segundo lugar. Dice el versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la boca de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Esto es cosa suya, es su presente, es el miedo, el temor, el momento que está atravesando, está pensando simplemente en él mismo y lo que sale de su naturaleza. Y ahí se ve encajonado, acorralado. Ahí es cuando Dios tiene que socorrernos. Y el socorro viene del Señor. Y la gracia, muchos podemos dar testimonio que se extiende su gracia en esos momentos tan delicados, tan delicados, en esa adversidad. Donde para nosotros no habría salida posible, pero Dios nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús y nos hizo renacer por su palabra. Y somos sus hijos. Y tenemos que aprender, que es lo que estamos hablando. Tenemos que ser instruidos. Y cuando un hombre o una mujer es instruido en la sana enseñanza, hay lecciones que ya están aprendidas, ya han sido reveladas. Otras muchas tienen que ser también aprendidas en nuestro corazón. Pero ya hay cosas que, dices, gracias Señor, aquí gano ventaja, gano confianza. He aprendido a desaparecer, de ser yo el primero y a volcar mi corazón y depender de tu gracia en primer lugar y depender de tu palabra. Y depender de tu socorro, depender de tu auxilio y depender de lo que tú me has prometido de esa eternidad, juntamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, por siempre. La naturaleza, todos bien sabemos que las cosas viejas pasaron. Y es aquí todas que enseña la Escritura son hechas nuevas. Pero muchas veces parece que queremos tomar las cosas viejas que han pasado y queremos actuar como actuábamos en nuestra naturaleza vieja. Y queremos hacer como hacíamos, porque es lo que estamos viendo ahora con la vida de Abraham. Todo eso que él estaba llevando adelante tenía que ver con su vida antes de salir de Ur de los Caldeos, antes de que el Señor le hablara. Y aquí vuelve a cometer el mismo error, vuelve a cometer el mismo error. En este caso, creo que él puede estar entendiendo que no va a usar más las medias verdades. Creo que fue la segunda situación que a él le ocurre. Esto traspasó un poquito más. Y hasta su propio hijo Isaac, como bien sabemos, esto estaría en Génesis 20, capítulo 9, el que estamos leyendo. Hasta su propio hijo Isaac, eso estaría en Génesis 26, 1, para no ir hasta allí, anotarlo si queréis, en Génesis 26. Pero esto sabemos que su propio hijo Isaac, también iba con esta deficiencia. También vivió lo mismo con Rebeca. Entonces, trato de decir que hay corrección, instrucción, enseñanza, que nosotros tenemos que tomarlas para nosotros cuanto antes mejor. Porque muchas veces ponemos en riesgo cosas. Sabéis que estaba poniendo en riesgo Abraham, o sabéis que puso también en riesgo Isaac, puso en riesgo su esposa en primer lugar. Puso en riesgo sus hijos, el hijo de la promesa. Porque él cuando descendió a Egipto en Génesis 12, todavía el hijo de la promesa no había nacido. Estaba poniendo en riesgo a todos sus siervos también, que quedaran allí, anclados, perdidos en Egipto. Estaba poniendo en riesgo su propia vida. Entonces hay enseñanzas. Muchas veces parece que Dios repite la enseñanza. Y en este caso fue necesaria. Parece que Abraham tuvo que ser otra vez corregido por este asunto. Parece que Isaac también, su hijo, tuvo que ser corregido por este asunto. Y cuando tú lees estos tres textos, las dos veces de Abraham y esta vez de Isaac, lo lees detenidamente, ahí hubo mucho riesgo. Pero la gracia de Dios una vez más, la misericordia de Dios una vez más, le cubrió, le amparó. Incluso, en esta ocasión, hasta el mismo rey, un rey pagano, abimelés, el texto que estamos usando, dice que le corrigió a Abraham. ¡Qué duro, eh! ¡Qué duro que un rey secular pagano esté corrigiendo a un hombre que portaba la preciosa semilla! Que debía vivir en la verdad. Que era el que Dios había escogido para establecer el culto verdadero en tierra de Canaán. Que iba a formar parte de las promesas de Dios. Y un mismo rey pagano le está corrigiendo. ¿Por qué no me has dicho la verdad? ¿Por qué no me has dicho que es tu mujer? Aprendemos. Porque el Señor nos ama tan profundamente. Algunos aprendizajes son duros. Porque Dios entra hasta lo más profundo para quitar toda raíz. Si hubiera algún tipo de raíz de amargura, algún tipo de contaminación que nos esté haciendo daño para nosotros seguir cumpliendo los propósitos del Señor, el Señor se va a encargar de poder sanar tu tierra, sanar tu vida. Quiere hacerte una persona temerosa de Dios. Una persona santa. Una persona que ame sus caminos, que ame sus propósitos, que ame el nombre del Señor, que ame a Cristo sobre todas las cosas. Y que viva en la verdad. Así se estaba forjando la vida de Abraham. Y así se debe de estar forjando nuestra vida. Y nos vamos a ir a Génesis 13 y vamos a ir concluyendo y al versículo 1. Y aquí vamos a ver en este versículo 1 cómo Abraham sale de Egipto. No podía quedarse en Egipto. Dios tuvo misericordia de él. Y él aprendió la lección en este momento. Aunque se tuvo que repetir. Pero en este momento aprendió parte de la lección. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negüe, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él lo. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada desde el Negüe hacia Betel. Vuelve al mismo punto de partida. Hasta el lugar que nos dice la Escritura, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Entonces, no podía hacer otra cosa. Él entendió que había sido corregido, instruido por el Señor, que la gracia del Señor le había sacado de esa situación, que había aprendido la lección, y al único lugar donde podía ir, y donde podía concluir su corazón, y donde podía derramar su corazón, aquel altar que él levantó entre Betel y Ai. y ahí agradeció al Señor. Gracias, Señor. He aprendido una lección tremenda. Entiendo lo que es tu gracia. Entiendo, cuando te pongo en segundo lugar, las consecuencias terribles que puedo pagar. Normalmente a nosotros nos gusta avanzar, y muchas veces está en nosotros mismos. Lo que cuesta al ser humano es reconocer o pararse, o incluso ir para atrás si algo se te ha perdido. Eso cuesta. Avanzar está en nuestra naturaleza y queremos hacer, tener, aparentar, todo eso está en nuestra naturaleza. Eso no tiene ningún coste. Lo que sí cuesta es rebajarse ante la mano poderosa del Señor, reconocer realmente dónde hemos errado, dónde hemos caído. Esto es lo que estaba haciendo también Abraham en ese altar. Él estaba reconociendo cómo había sido sacado de Egipto y Él estaba reconociendo todos sus errores. Pero formaba parte de este altar, de este alto en el camino. Hay muchos momentos donde el Señor nos lleva a esos puntos y son necesarios para nuestra vida, para poder continuar por esa ruta que está trazada. Todo eso que estábamos hablando en Efesios capítulo 2, versos 10, todas esas buenas obras que el Señor de antemano ha preparado para que tú y yo caminemos en ellas. Estos altos son necesarios. Este altar tiene este tipo de representación. Derramar su corazón, Señor, reconozco realmente quién soy, cómo te he ofendido, cómo me he dejado llevar por mi propia naturaleza, cómo me he dejado llevar por el mundo secular, por todas las voces que se escuchaban en Canaán. Hay víveres en Egipto, hay víveres en Egipto. Aprendió. Todo eso lo aprendió. Pero he aprendido a confiar en ti. Podría también en ese altar ahí con su corazón derramado. He aprendido de que tus sendas son seguras cuando caminamos en ellas. Que tú estás delante de mis tiempos, de mi vida. Y que tú ejerces esa protección. Dios está ejerciendo esa protección. Está en nuestro futuro. Nosotros muchas veces nos vemos limitados a este presente y a nuestra situación y a nuestro momento si es de mucha dificultad en esta mañana y parece que perdemos. Que Dios, su mano, la ha puesto en nuestro presente cuando le conocimos, en nuestro caminar día a día y en nuestro futuro porque nos dirigimos a lo que Cristo Jesús se fue a preparar. Moradas para cada uno de nosotros porque Él vuelve a por su iglesia. Y parece que el futuro en el Señor se nos desvanece y no está. Pero Abraham aprendió una vez más a decir mi futuro está en tus manos, Señor. Tú eres el arquitecto, tú eres el constructor de la Nueva Jerusalén. A esa ciudad a la cual yo me dirijo y yo anhelo. Ese altar también tiene este tipo de representación. Este altar también le hizo notar de que no puede poner en peligro las vidas de los más allegados, de su mujer, de sus hijos, de sus siervos, ni del plan de Dios. También de alguna manera Él reconoce eso en este altar cuando vuelve ahí entre Betel y hay. Todo eso lo aprendió. Entró en Egipto pero salió de Egipto. Ese no era el lugar que el Señor había dispuesto y había preparado para Abraham. No fue lo que le habló a lo más profundo de su corazón. Le habló de la tierra que fluye leche y miel donde sus ojos dicen que están sobre ella. Dios está velando sobre esa tierra había una promesa dice que Él mandaría la lluvia sus ojos están velando están cuidando en este sentido físico en aquel tiempo cuando ya se repartió la tierra y las doce tribus tomaron el control de toda la tierra Dios estaba ahí cuidando velando a su pueblo en lo que Él había prometido pero hoy Él está cuidando y velando tu vida y mi vida en Cristo Jesús puesto que somos sus hijos y Él cuida Él protege Él abre los cielos Él nos instruye su gracia nos permite seguir aprendiendo muchas gracias Señor en esta mañana una vez más ha sido bueno para con nosotros gracias por tu palabra sabemos que es viva y eficaz es como esa espada de doble filo que separa que penetra hasta lo más profundo de nosotros y separa lo que a ti te agrada y lo que a ti no te agrada gracias por ello por ese milagro de tu preciosa palabra que tiene poder como escuchábamos en sí misma y nos anuncia una vez más lo bueno que ha sido con nosotros esa sangre que ha sido derramada para limpieza para perdón para nuevo nacimiento gracias por tu palabra es lumbrera en nuestro caminar gracias por esa ruta trazada Señor ahí vamos camino hacia la nueva Jerusalén tú eres el arquitecto es tu ciudad es la eternidad es hacia donde nos dirigimos líbranos Señor de las voces seculares de lo que están preveyendo aunque sea cierto confiamos en ti y en ese momento si así fuera descansaremos en ti y tú darás la provisión tú nos dirigirás gracias Señor sigue alentándonos por tu palabra por tu espíritu a confiar en ti sigue corrigiéndonos enseñándonos instruyéndonos no permita que nuestros propios pasos de nuestra propia naturaleza nos hagan descender a Egipto hemos sido comprados con sangre sangre preciosa y pura y queremos honrarte con nuestras vidas cuídanos protégenos en medio de nuestra peregrinación en medio de las dificultades de los obstáculos sigue alentándonos Señor quita los miedos los temores a personas a leyes impías y permítenos descansar en tu palabra fortalécenos por tu espíritu santo sigue revelándonos queremos seguir anunciando tu evangelio la verdad que eres tú Cristo para salvación para otros y gracias Señor gracias por amarnos tanto queremos adorarte en esta mañana aquí estamos Señor para adorarte para cantarte para decirte que te amamos sobre todas las cosas atiende cada corazón cada necesidad trae esperanza por tu palabra permítenos seguir escuchando tus promesas las cuales tú cumples a su tiempo porque tú eres un Dios fiel y verdadero muchas gracias Señor bendito sea tu nombre radio luz a las naciones canal cristiano de comunicación anunciando salvación hasta lo último de la tierra radio luz a las naciones suscríbete